¿Qué 5 productos de skin care elegirías si tuvieras que salir de casa rapidísimo, urgentemente? Como a mí esta situación me ha ocurrido, ya tengo experiencia de salir corriendo de casa y tener que coger rapidísimo productos de skin care. Bueno, el primero de todos que para mí es fundamental sería el jabón limpiador. Yo en mi caso, bueno, pues utilizo siempre este de la marca Z-Pill. Pero en el vídeo de hoy no es lo más importante los productos que utilizo, ni tampoco las marcas, sino lo único que quiero es que vosotros visualicéis una situación de estas características y qué es lo que iríais corriendo a coger. Por supuesto, el jabón limpiador, eso es lo fundamental y lo principal, porque la cara vais a necesitar lavarla. Eso es un momento en el cual, aunque tengáis que ir corriendo a un sitio, la cara sí que vais a necesitar en ese momento al poderos quitar, bueno, pues todo lo que son las impurezas del día. El aceite limpiador, pues no. Yo no es el primer producto que coja, porque realmente cuando me ha ocurrido esta situación lo he tenido que, bueno, pues hacerlo todo muy rápido y meterlo todo muy rápido en el bolso. Entonces, evidentemente ya no puedo empezar a meter muchísimos más productos. Si tengo que elegir uno de los dos, el primero que hago es elegir el jabón limpiador. Bueno, ¿cuál es el segundo producto que yo elegiría? Bueno, pues sin duda alguna, el tónico. En este caso, bueno, pues este es el tónico de la marca Muji, que es un tónico japonés. Es un tónico ligero. En este paso de elegir esos cinco productos, ¿por qué elijo el tónico? Porque me ayuda muchísimo a refrescar la piel y también me ayuda a hidratarla. En este caso da exactamente igual que elijáis un tónico o que elijáis una esencia, una primera esencia. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Pero, en mi caso, el tónico es fundamental, porque me aporta muchísima hidratación. Entonces, sí, este sería el segundo producto, bueno, no sería, sino que es el segundo producto que he cogido si me tengo que ir urgentemente y salir pitando de casa. El tercer producto, por supuesto, va a ser el serum. Aquí sí que ya os lo dejo un poco a vuestra elección. Yo, en mi caso, la última vez que me ha ocurrido, pues lo que he hecho es elegir el serum de Bacuchol. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues evidentemente la vitamina C no puedo cogerla, porque yo la guardo en la nevera. Entonces, esos cambios de temperatura, pues no le vendría bien al producto. Pero, si tenéis serums que tengan ingredientes que podáis utilizarlos tanto de día como de noche, como, por ejemplo, el Bacuchol, también, por ejemplo, podéis elegir la centella asiática, el ácido hialurónico, es decir, ingredientes que perfectamente los podéis utilizar por el día y por la noche. Pues en este caso, es perfecto. El tercer producto que yo he elegido y que siempre me llevaría si tuviera que salir urgentemente de casa, es el Seruna. Ahí sí, que os dejo que cada uno de vosotros elijáis, entre los que tenéis, ¿cuál es el primero que cogeríais de todos? Por supuesto, bueno, el cuarto producto, pero realmente, si tuviera que elegir solamente uno, sería el producto que elegiría. Y en este caso, sí que elegiría este en concreto. Y bueno, os estoy hablando de la crema Ato de la marca Illion. Esta crema, bueno, además hice un vídeo sobre ella. Esta es un envase más pequeño, es de 100 mililitros. Yo en el vídeo os enseñé el grande, el de 300 mililitros. Y bueno, para mí esta crema me ha salvado, bueno, absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque es una crema, primero, que es una maravilla para la piel. No solamente te ayuda a proteger la barrera de la piel, porque además tiene como ingrediente principal las ceramidas, sino que es que de verdad te ayuda con las inclemencias del tiempo. A mí me ha ocurrido, y os voy a mostrar, bueno, pues a contar esta situación. Seis y media de la mañana en Madrid, en pleno invierno, con un frío espantoso. Ya sabéis, los que vivís en Madrid o conocéis cómo es Madrid, hace un frío tremendo porque es un clima seco. Bueno, pues esta crema a mí me ha salvado, bueno, de morirme congelada, o más bien de que mi piel se congelara. Esta crema, bueno, me ha aportado no solamente hidratación, sino lo que ha hecho es cubrir completamente la cara y que ese frío, mi cara, bueno, pues no fuera consciente de que había ese frío en la calle. Te protege absolutamente del frío de la calle. Es una cosa impresionante. Y bueno, sinceramente, además, es una crema muy práctica porque también la podéis utilizar en las manos, en el cuerpo, en los pies. Así que, bueno, esta crema es una auténtica maravilla. Yo os puedo contar mi experiencia y os puedo decir que esta sí que os aconsejo que la tengáis en vuestra colección de productos de Skincare. Y el último producto, pero bueno, ya, ¿qué os voy a contar? Es verdad que alguna vez me ha ocurrido el tener que salir corriendo y, bueno, no es el primer producto que he pensado, ¿de acuerdo? Lo que pasa que luego ya recapacitando un poco he dicho Dios, es que no tengo que llevar. O sí, o sí. Estoy hablando del protector solar. En este caso yo ahora estoy utilizando este de la marca Aru Aru Wonder, que es de arroz negro y es un protector solar para pieles sensibles y es mineral. Pero sí que me ha ocurrido que, bueno, a la hora de coger productos rápido y corriendo, el protector solar es verdad que no era el principal al que me iba corriendo. Luego es verdad que me he acordado de él y, bueno, pues lo he metido directamente también en el bolso. Es cierto que hay veces yo suelo llevar protectores solares en el bolso, entonces, bueno, pues tampoco es que de repente llegara y dijera Dios, el protector solar. Pero es cierto que a la hora de elegirlo, en mi caso, es el último que elijo, ¿de acuerdo? Es cierto que si vosotros no tenéis tan claro, porque, claro, yo tengo muy claro el tema de esta crema, entonces, como ya he visto cómo me funciona para mí, bueno, salgo corriendo con ella. Pero bueno, si a vosotros no os ocurre el protector solar, ya sabéis que, bueno, es el gran sustituto de una crema hidratante. Así que, si no os ocurre como a mí, que es que tenéis pasión por esta crema, el protector solar, bueno, pues puede haceros ese papel. Y ahora, extras. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque es aconsejable llevarlo ya en el bolso siempre así, no te encuentras con ese problema. Por ejemplo, yo suelo llevar el bolso lleno de gomas, de gomas para el pelo o también pinzas. Es fundamental porque a la hora de teneros que hacer vuestra skin care, vuestra rutina de noche o de día, lo que echas en falta es poderte sujetar el pelo. Entonces, bueno, las gomas os van a venir estupendamente bien. Y ya no voy a decir si tenéis una pinza. Pero, evidentemente, aquí saco lo que es una cinta. Pero, bueno, ya si llegáis al nivel de poder coger una cinta, bueno, eso ya es de matrícula de honor, ¿de acuerdo? Porque yo, la verdad, no ha sido lo primero que he ido a coger. Una vez que ya he llegado, ya he sido consciente que he dicho, sí, la cinta, pero no es lo primero que he cogido. Luego, otra cosa que para mí es fundamental, que no he cogido, pero que es verdad que luego ando como loca buscándolo en cualquier perfumería. Y son este tipo de almohadillas, lo que son este tipo de almohadillas, que las tengo aquí todas metidas. A ver si encuentro la cremallera. Bueno, estas de aquí, que ya sabéis que sirven para... para, bueno, cuando te estás poniendo el jabón en la cara, bueno, pues te sirve para retirarte todo el producto. Bueno, a mí estas me encantan, ¿de acuerdo? Es algo que siempre tengo y me encantan. Pero es cierto que es algo que siempre me he olvidado. ¿Y qué me ha ocurrido? Bueno, pues tener que salir corriendo a una perfumería e ir a buscar. Muchas veces no tienen. Y lo más parecido que he podido encontrar, os lo enseño porque a mí me resultó muy práctico. Son también, este tipo, son reutilizables. Vienen varios algodones de distintos colores. Y bueno, pues te hacen el mismo papel. Son pequeñitos, pero exactamente igual. Porque a la hora de retirarte todo de la cara, no notas esa diferencia de que sea un poquito más grande o un poquito más pequeño. La verdad que a mí me han funcionado estupendamente bien. Y además, el que sean pequeños también es muy cómodo porque puedes dejarlo en algún sitio para que se sequen. Bueno, pues ya habéis visto qué pasa cuando tenéis que salir corriendo de vuestras casas. Y bueno, me imagino que si alguna vez os ha ocurrido, probablemente seguro que tenéis muy claro cuáles son aquellos productos que iríais corriendo a por ellos. Contármelo porque es verdad que cada uno reacciona de una manera distinta cuando tiene que elegir determinados productos. Yo os espero el próximo día con otro vídeo. Pasad una semana estupenda y que no tengáis que salir urgentemente de casa. Un beso a todos. Adiós. ¡Gracias! Felicidades. Gracias por ver el video.